Ellos hacen contenido Allá, pues acá Ciudad Món Este, les he puesto Aquí atrás Así es como se ve allá Allá están grabando también Yo pues aquí ando de cola Que belleza Ahí está la gente disfrutando Del mar, del día Ahí vienen muchos por ahí Saludos por ahí Suscríbenme al canal Dale me gusta Que a ellos se me gustan Así es como escucha la gente De su vida De su vida De Miami Mira, nos están saludando Wow, qué belleza Son las bellezas hay aquí Gente Parece una área muy pedazosada Entra en la salida Para ir a la bahía De Miami Que está por allá Está por allá Por allá El puerto Está saludando por allá Saludos por ahí Está la gente contenta Muchos saludos por ahí Gente Desde el día Un saludo Sí Gracias Gracias Gracias